A partir de esta transformación, en uno de los países más importantes del mundo, por el trabajo de su pueblo, por sus amplios recursos naturales, hay pronósticos, estaba yo viendo ayer, antier, unos datos, unas estadísticas, donde hacen proyecciones hacia el futuro y en algunas décadas, México va a estar entre los 10 países del mundo, con más fortaleza económica. Y actualmente es de los países que tiene más ventajas comparativas para la inversión, para el desarrollo, para la realización de negocios lícitos. Es México muy atractivo para la inversión foránea, es de los países que más inversión extranjera está recibiendo en el mundo y de los países con mejor estabilidad financiera y económica. Entonces, por eso tenemos que saber de dónde venimos, para también saber hacia dónde ir y no estarnos creyendo menos que otros. No somos más, pero tampoco somos menos que nadie. Y hay que fortalecer el orgullo de ser mexicanos.